No puedo creer que a mí me esté pasando esto sinceramente, no le creo ¿Y qué? ¿Cómo sigue? La verdad mucho, mucho mejor Son cosas que pasan, pero he pasado cosas más difíciles Lo importante es mantener la atención médica adecuada ¿Y usted? ¿Cómo siguió? No tan bien, pero no tenemos que dejar que esto nos desenfoque Tenemos que seguir el plan y ejecutarlo en el momento adecuado Sí, claro, no podemos perder el rumbo Ese es el plan indicado Por el momento lo que necesitamos es estar a tono físico y mental Y mantener las recomendaciones médicas